Antes de comenzar, quería felicitar a los siguientes usuarios por enviar estos dibujos, si quieres enviarme tu arte puedes hacerlo por medio del servidor de Discord. Link en descripción. Seis meses después de la batalla de Meridian y la derrota de Hades, Aloy se dirige a las antiguas instalaciones de Farthenit, una compañía especializada en la colonización espacial. Junto a Varl, Aloy explora las instalaciones para encontrar una copia de seguridad de la inteligencia artificial Gaia. Ella está convencida de que estos datos le ayudarán a restaurar la biosfera del planeta y lograr que Zero Dawn sea un éxito. Pero resulta en vano ya que los datos que consigue son falsos. Por sugerencia de Varl, Aloy regresa a Meridian para pedir ayuda sobre el paradero de Silens pero le informan que la aguja presenta extrañas anomalías. Cuando investiga a la torre, Aloy descubre que Silens la engañó, capturando a Hades para conseguir más información sobre los antiguos y Gaia. Silens la contacta y le dice que vaya al oeste prohibido para reunirse con él y saber más sobre sus descubrimientos. Por supuesto, los Karja le advierten que el oeste prohibido está bajo el control de la tribu Tenat. Ella debe llegar a la embajada y asegurarse de que la cumbre de paz entre la tribu Karja y los Tenat se celebre para poder cruzar la frontera. Dejando atrás a su amigo Varl, Aloy emprende un viaje de dos días para reunirse con Erendi y la vanguardia en los límites del territorio este. Para asegurar la ruta de la cumbre, Aloy ayuda a la vanguardia a despejar el camino de las máquinas que invaden el valle. Una vez en la embajada, Varl se reencuentra con ella y participan en la cumbre de paz pero son atacados por Regaya y sus rebeldes. Los Karja y los Tenat sufren muchas bajas pero Aloy logra de vencer a la mayoría de los rebeldes. Regaya se retira del lugar y Aloy continúa su viaje por el oeste prohibido al día siguiente. Siguiendo las coordenadas de Silence, Aloy encuentra el refugio donde Hades quedó destruido. Ella trata de interrogarlo pero Silence extrajo toda la información que tenía. Una vez que lo destruye de forma definitiva, accede a las instalaciones donde Hades fue creado y encuentra una copia incompleta de Gaia carente de las demás funciones subordinadas. Aloy decide que lo mejor es encontrar el resto de las funciones y fusionarlas con Gaia para restaurarla. Logra localizar la ubicación de Minerva, otra inteligencia artificial. En ese momento, un clon de Elizabeth Sobek, llamada Beta, entra en las instalaciones junto con otro grupo de personas del mundo antiguo con trajes avanzados y toman una segunda copia de Gaia. Este grupo se lleva a Beta mientras uno de ellos se queda para matar a Aloy. Pero ella logra escapar del ejecutor y de las instalaciones. Aloy es rescatada por Barley y la lleva con la tribu Uttaru. Allí conoce a Zo, una figura importante de la tribu. A pesar de la oposición de los líderes, Zo guía a Aloy y Barla a la cueva sagrada, que esconde una instalación donde se encuentra Minerva. Resulta que las instalaciones están bajo el control de Efesto, otra inteligencia artificial. Pero Aloy logra quitarle el control y encuentra a Minerva, que voluntariamente se une a Gaia. Como resultado, Gaia es restaurada y localiza a otras sías subordinadas, Ether, Demeter y Poseidon. Gracias a Gaia, Aloy descubre lo importante que es capturar y fusionar a esta sía para así poder tomar control sobre Efesto, que ha evolucionado mucho desde que tomó consciencia. También descubre que la señal desconocida que liberó a Hades no vino de la tierra sino de la Odisei, una nave estelar construida por Farsenit para explorar el sistema estelar sirio. Aloy deduce que los humanos que encontró antes son descendientes de la nave colonial y teme que sus planes sean opuestos a L.O.S. de ella. Por lo tanto, Aloy se reúne con Ekarro, líder de los Tenat. Allí también conoce a Cotallo, un guerrero fiel a la tribu. Aloy ayuda a los Tenat a conseguir el apoyo necesario en la lucha contra los rebeldes y las máquinas. A cambio, Aloy podrá acceder a las instalaciones subterráneas donde se encuentra Eter. Durante la batalla, Regalla y su gente logran entrar en la fortaleza de la tribu. Ella consigue salvarlos pero Regalla escapa del lugar. Ekarro cumple su parte y Aloy accede a las instalaciones subterráneas. Después de capturar a Eter, Aloy vuelve a la base y Gaia recibe una señal de auxilio de una instalación dejana propiedad de Farsenit. Aloy y sus compañeros, Paul y Eren, van a investigar la instalación y encuentran a Beta, el otro clon de Elizabeth, escondida un contenedor. Después de vencer a las máquinas, la llevan a la base. Al hablar con Beta, Aloy descubre que Farsenit ya tiene a Elitia, Artemisa y Apolo en su poder, pero Beta logró robar el respaldo de Gaia y escapar de los Tenat. Además, descubre que los humanos de Farsenit, liderados por Gerard, Eric y Tilda, son los humanos que originalmente abandonaron la Tierra y lograron prolongar su vida natural. Sin embargo, su colonia en el sistema estelar sirio colapsó debido a una catástrofe natural. Luego crearon a Beta con el ADN de Elizabeth Sobet para restaurar a Gaia, exterminar la vida en la Tierra y reconvertirla en su colonia. Por lo tanto, Aloy continúa su viaje al desierto y explora las profundidades submarinas, encontrando a Poseidón y restaurando la energía de la ciudad en el proceso. Luego se dirige a la ubicación donde está Demeter pero se enfrenta con los Cuyen, una tribu que vive al otro lado del océano pacífico. Allí conoce a Alba, una joven que investiga tecnología y datos del mundo antiguo que puedan ayudar a su tribu. Aloy la ayuda y se adentran en las instalaciones. Una vez Aloy recupera de Demeter y Alba encuentra los datos agrícolas, toman caminos separados. Alba le da indicaciones específicas para que pueda ir a verla si es necesario. Cuando Aloy vuelve a la base, Gaia diseña un método para capturar a Efesto, pero requiere el permiso nivel Omega de Ted Faro. Con la información de Beta, Aloy se dirige a las ruinas de San Francisco para encontrar a la tribu Cuyen. Allí conoce a Theo, el líder de la tribu, y al supervisor Boai. Luego se reúnen con Alba y entran en el búnker subterráneo de Ted Faro. Aloy recupera el permiso Omega. También descubre que Ted Faro logró prolongar su vida durante los últimos mil años pero en el proceso se convirtió en un monstruo. Horrorizado, Theo le ordena a sus soldados que destruyan el búnker y que maten a Aloy y a Alba. En ese momento, se activa el sistema de fundición del búnker. Ellas escapan pero Theo y sus soldados no sobreviven. El supervisor Boai se entera de lo sucedido y se convierte en el líder de la tribu, permitiendo que Alba siga colaborando con Aloy. De regreso a la base, Aloy convence a Beta para que la ayude. Luego, Aloy, Beta y Barl llevan a Gaia al caldero Géminis mientras sus compañeros, Eren, Cotallo, Alba y Zo, se preparan para distraer a los Zenith. A pesar de las contramedidas, logran capturar a Efesto pero Gerard, Eric y Tilda localizan el caldero. Eric mata de Barl y captura a Beta mientras Gerard toma a Gaia. Al Hoy resulta herida pero Tilda la ayuda a escapar, traicionando a los Zenith. Tilda decide ayudar a Aloy. Para ello, se valdrán de una distracción. Silence ayudará a Regalla y a sus rebeldes a luchar contra Ekarro y luego contra Farcenik mientras Aloy y Tilda detienen a Gerard y recuperan la batalla Gaia. Aloy decide tomar otro camino, intentando evitar una masacre entre los Zenith. Por ello, se dirige a la fortaleza de la tribu Zenith, salvando a Ekarro y derrotando a Regalla. En este punto, Aloy puede ejecutar a Regalla o convencerla para que se una a su causa. Luego convence a Silence para que la ayude en su misión. Al final, Aloy se reúne con sus compañeros y se preparan para la batalla contra Farcenik. Durante el asalto a la base, si convencemos a Regalla, se sacrificará para salvar a Aloy. Beta libera a Efesto y lograr fabricar máquinas para combatir al ejército de robots de los Zenith. Con la ayuda de Silence, el equipo logra desactivar los escudos protectores de los Zenith. Aloy y Zo matan a Eric mientras Tilda mata a Gerard. Aloy logra rescatar a Beta, pero descubre que, en realidad, los Zenith están huyendo de Nemesis, una IA creada accidentalmente por ellos que destruyó su colonia en Sirio. También descubre que esta IA envió la señal desconocida que liberó a Hades y ahora pretende destruir la Tierra. Es cuando Tilda le revela la verdad a Aloy e intenta obligarla para que abandone la Tierra y colonicen otro planeta, fuera del alcance de Nemesis. Pero Aloy se resiste y se ve obligada a matar a Tilda. Luego, Silence aparece y le revela que sabía sobre Nemesis todo el tiempo y que originalmente quería robar la Odisei y tomar los datos de apoyo para escapar de la Tierra. Sin embargo, decide quedarse y ayudar a Aloy en la reconstrucción del planeta. En conclusión, los compañeros de Aloy se dispersan para difundir la advertencia sobre Nemesis mientras Aloy y Beta reactivan a Gaia, casi completamente funcional, y así lograr el sueño de Elizabeth. Antes de terminar, no olvides unirte a mi servidor de Discord donde podrás sugerir temas para vídeos y muchas cosas más. Link en la descripción de este vídeo. Bueno, si te gustó el vídeo no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo. Adiós y hasta la próxima.